Las madres jóvenes, ¿a partir de qué edad se ven en los distintos hospitales en donde usted trabaja? Por ejemplo, en donde usted trabaja. Bien, bien. Sí, el tema del embarazo adolescente es un tema diario para nosotros en la guardia de un hospital, en la maternidad de un hospital. En el hospital tenemos un alto número de pacientes embarazadas, de edades alrededor de los 15, 16, entre los 15 y 20 años, muchas pacientes. Es una temática bastante habitual para nosotros afrontar una paciente que ya desde muy temprana edad se encuentra con un embarazo, rara vez buscado y a veces como una falta de accesibilidad o falta de consulta con algún método anticonceptivo. Y una vez que está la mujer embarazada, bien, afrontar la situación de las pacientes que quieran y desean seguir adelante con ese embarazo. Inclusive hemos sabido por notas periodísticas que hemos también realizado en este programa, chicas muy jóvenes, 2 y 13 años. Usted me habla de 15 a 20. ¿Qué sería normal? Es lo más habitual. En 12, 13 años ya se ven, pero no es lo frecuente. Por suerte. Por suerte. Algunas veces podrían hasta estar en relación con algún caso de abuso, donde ya en edades muy, muy, muy tempranas. Lo más habitual es que tenemos, sí, embarazo adolescente igual. De chicas de entre 15, 20 años es algo muy común, muy de todos los días para nosotros en una maternidad. ¿Por qué en esas edades, doctor, no se hace el estudio del cáncer de mamás? O el estudio de la mamografía, suposición. Lo que hablábamos, digamos, a esa edad, la mamografía pierde sensibilidad diagnóstica. Sí es necesario que, como hasta dentro del control de embarazo, el médico examine las mamas y si ve alguna patología, pueda pedir algún estudio complementario, que habitualmente a esa edad es una ecografía. Pero es fundamental que el médico examine las mamas, porque por más que una paciente vaya a hacer un control de embarazo, dentro del carné de control perinatal, existe el ítem donde nos hace recordar que tenemos que revisar las mamas. Como existen las mujeres a muy temprana edad siendo madres, también existen las otras, ¿no? Las que son mamás, pero con edad más avanzada. Sí, la postergación del embarazo también es una realidad en determinadas personas que desean por una cuestión profesional, por una cuestión laboral o porque la vida les generó que encuentren pareja de edad más tardía que aparezca su primer embarazo más próximo a los 35 o 40 años. ¿Dónde existe más el riesgo? ¿En una mujer más grande de edad o en una de las edades más chicas? Bueno, ¿a dos lados hay riesgos? Siempre la mujer embarazada de por sí tiene mayor riesgo de tener algún evento obstétrico o alguna patología relacionada al embarazo. Entonces, genera que la paciente embarazada tenga que recurrir a hacer controles más periódicos, porque el hecho de estar embarazada puede generar que aparezcan determinadas situaciones, ya sea a edades más tempranas o más avanzadas.